El Instituto Nicaragüense de Turismo en articulación con la Municipalidad e instituciones de gobierno del municipio de Ciuna realizaron la elección de Miss Verano 2021. En el concurso participaron jovencitas provenientes de barrios y comunidades, autoridades políticas, trabajadores de instituciones, siendo el escenario el río de la comunidad guaní de este municipio caribeño. El día de hoy, acá en este precioso veo río de Guaní, efectivamente se está realizando la elección de Miss Verano con la participación de 10 candidatas, 10 bellas candidatas, las cuales van a representar al municipio de Ciuna posteriormente. El día de hoy, todas las instituciones del buen gobierno están acá presentes. Además de eso, están también compañeros y hermanos de las diferentes comunidades apoyando a cada una de sus candidatas. El día de hoy hay hermanos de Las Quebradas, de Coperna, del sector del hormiguero, del mismo guaní y efectivamente todas las instituciones del buen gobierno contribuyendo con alegría, con paz, junto a la familia a disfrutar de esta tarde cultural acá en río guaní. La selección va a ser de una candidata, ¿verdad? Quien va a participar en el certamen departamental de Miss Verano, que se realizará aquí en este mismo local, en guaní. Después de la presentación de cada una de las candidatas, resultó como ganadora la jovencita Cristel Naomi Hurtado Rizzo, que representará a Ciuna a nivel departamental. Algo muy bonito, me siento bien, algo maravilloso ganar en este bello lugar. Ponerme a rebaleadio, trabajar muy duro para ir a la departamental. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!